Y ya está, señores. Para vos, señoras, también. Arriba del colectivo. Estás arriba del subte. Hoy, ¿cómo está la calle? Picante. Mirá, vino con mate en mano. Leonardo Esbaraglia en los estudios de Radio Latina, en los estudios de Telemax. Lo tengo que poner a tiro todavía. Hola, estaba quedándome parado. ¿Para cebar? Muy bien, muy bien. A ver, para el oyente. Descripción Analia Rivas para el oyente en Radio Latina. Campera... ¿Tenemos que nombrar algo? No, no. No hay que nombrar nada. Pantalón negro y campera negra con... Muy discreto a lo mío, porque de acá me voy. ¿Quién quiere mate? Igual teatro. Le ponemos jengibre nosotros. ¿Toma con jengibre, Baraglia? ¿Sabes cuándo tomo jengibre? ¿Cuándo? Y me acerco al micrófono. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuándo? Estoy mal de la garganta. Porque tiene un gran cicatrizante particular. No, no. Ojo con ese mate. Ojo con ese mate, porque es casi todo mate uruguayo, disculpen. Sí. Las yerberas nacionales. Las yerbas mezclas. Ah. Mezclo yerba uruguaya con dos yerbas de acá. ¿Y sos mate todo el día? Todo el día. Ese mate está desde la mañana. Es un mate internacional. Me estás cargando. No te estoy cargando. Ah, no. ¿En serio? Gran cebador. Segundo, tercer, tercer termo. Así que lo voy haciendo por parte. Espectacular. Y además el termo y el mate a todos lados. ¿Cuántos kilómetros tienes? Si la cámara me sigue. Allá, allá, allá. Es que tiene la montanita. Sí. No, no, no. Ahí está, ahí está. Impresional. Muy bien. Lo de él es profesional. Aparte es bueno también cuando haces una dieta el mate. Para la dieta es muy bueno. Estás muy bien físicamente, Baraglia. ¿Sos de cuidarte mucho? Yo corro. ¿Sí? ¿Cuánto? Hago running. Y hago, intento tres veces por semana. Sí. Más ejercicio. Sí. Es maravilloso lo del running. ¿Y con las comidas te cuidas mucho? No, no, no. Sobre todo después de correr te querés comer una vaca. Claro. No, no, no podés. No podés porque tenés que comer. Tenés que comer de todo después. Pero bueno, me cuido por un tema de salud. Claro. O sea, trato de alimentarme de manera relativamente sana, pero por un tema de salud, no por engordar o no engordar. ¿Y lo llevas eso en los viajes también cuando viajas mucho? Claro. Yo en general tengo el privilegio de, como sos actor, porque al resto del equipo no le dan ni pelota. Claro. Pero como sos actor, te dicen, bueno, ¿qué va a comer? Le vamos preparando. O sea, avisanos la dieta que tenés para, así te la hacemos en el catering. Es así, entonces te preparan el arrocito integral, las verduras y todo eso. Ya nos vamos a meter con mucho coronelía arriba, preguntarte por Almodóvar, preguntarte por la alfombra roja, por el territorio del poder. ¿Cómo está la calle cuando venías ahora? ¿Complicado para llegar acá al centro? Lo que está complicado es en la calle Corrientes, que hay muchos, está cortada por muchos momentos. Es la primera vez que me meto en la nueva calle Corrientes, con el boulevard. Es la primera vez, la verdad que me sorprendió. En un momento venía por un lado y me mandaron por el otro, después de no sé qué calle. De noche está hermosa, yo te digo que venimos todas las noches. De día debe ser un lío. Y ahora de acá me voy a ver a las chicas, a Pilar Gamboa, que está haciendo ahí en el Metropolitán lo de petróleo. Piel de lava, este grupo de teatro, cuatro integrantes. Oda al trabajo en equipo, ¿no? Me he hecho un trote para allá porque estamos cerca. Claro, está bueno. Sí, sí, pero bueno, lo de Pilar, me han hablado maravillas y están totalmente agotados y tengo muchas ganas de ir a verlo, por suerte también esto de ser actor, pedí entrada y nada. Al teatro no podés llevar el mate, ¿eh? No. No, no, no. ¿Como espectador has entrado con mate? Sí. Ah, muy bien. Mirá, Maraglia. ¿Cuánto hace que estás en Argentina? ¿Cuándo llegaste? La semana pasada, llegué exactamente hace una semana. Y en lo que va del 2019, ¿cuántas ciudades visitaste y cuánto tiempo acumulás de días en tu país? No, no, es muy loco lo que me preguntás, pero es una realidad un poco fuerte. Cualquiera te podría decir, uy, cómo envidio esa vida, pero es una vida que yo creo que ni un diplomático, porque de pronto estoy tres semanas, cuatro semanas en cada lugar. De hecho, en mi propia casa, que es Buenos Aires, a veces no estoy más de tres, cuatro semanas, dos semanas, una semana, pronto paso un mes y medio. Sí. ¿Te generó algún trastorno de salud en algún momento? ¿Algún problema? No, por eso tengo el mate. Sí. Y salís a correr. Que me acompaña. No, justamente, me parece que uno se agarra a hábitos que tienen que ver con hábitos que son como la patria de uno, ¿no? Como hacer su propio universo y su propia rutina, aunque te la pases viajando y que no tengas prácticamente... Entonces, sí, lo del mate te acompaña, la alimentación te acompaña, salir a correr te acompaña. Y, bueno, obviamente, un trabajo que me apasiona. Si no, no haría esto. No es que lo hago por la guita, quiero decir, porque tampoco es que te haces millonario. Lo hago porque todas las cosas que estoy haciendo me apasionan, me gustan. Mucho, realmente mucho, y por eso lo sigo haciendo. No sé hasta cuánto tiempo más lo voy a aguantar, ¿no? Digo, quizás cinco años más, aprovechar. Lo que pasa es que cuando en el momento justo que querés largar, te aparece una película con Almodóvar, o te aparece una película con Olivera Zayá. Igual tiraste una frase hace poco como algo así que nunca te sentiste tan joven, que estás muy bien. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, pero bueno, tiene que ver con una actitud de, no sé, interna, en el sentido de que yo me siento que todo el tiempo tengo ganas de volver a empezar cosas. Y están cerca los 50, ¿no, Leo? Sí, que será ese el problema. Soy un poco loco. No, no, voy a cumplirme 49 años, ni más ni menos, pero de verdad no te lo digo y no es una pose, o sea, lo que me pasa es que de verdad me siento mirando el mundo, yo sé que tengo 49 años casi, pero me siento mirando el mundo como si estuviera 16, en el sentido de que yo siento que todo puede uno aprender. Y eso es mucho de la cabeza más allá de lo físico, ¿no? Yo creo que tiene que ver además con una profesión que es esta, que me parece que es una profesión que te invita todo el tiempo a revisarte, que te invita todo el tiempo a aprender cosas. Yo hace poquito tuve una charla con lo que fue uno de mis primeros maestros, que fue Agustín Aleso, y él decía, tiene no sé cuánto tiene ya, Agustín, 79, 80, es un tipo más grande, obviamente. Y él dice yo, es el día de hoy que no paro de aprender, porque tiene que ver, para mí, un tipo que cree que sabe todo, no sabe nada. Esa es la fórmula de los verdes maestros, para nosotros en la radio es una frase que lo dice constantemente. El tipo que cree que llegó a algún lado, que cree que llegó a algún lado. Se ha perdido, ¿no? No gana nada. Sí, pero ¿por qué? ¿A dónde llegó? ¿Qué es qué? ¿A dónde llegó? Por eso te digo, entonces, a mí cuando me, sobre todo me pasa cuando me preguntan, bueno, ¿qué tenés ganas de hacer? ¿Ahora que ya hiciste tanto? ¿Qué te imaginás? Todo me imagino. O sea, a mí me gustaría saber mejor idiomas para poder hablar, trabajar en Estados Unidos, me gustaría saber francés para poder trabajar en Francia, me gustaría saber chino para poder trabajar con Wong Kar Wai. Quiero decir, pero bueno, yo sé que ya fue eso, pero la apetencia la tengo. Y siento que además lo que tiene de loco esta vida, que los jóvenes no lo saben porque son jóvenes, es que cuando ya tenés casi 50 pirulos, toda la info que te entra, te entra con todo lo que ya sabés. Entonces la podés asimilar mucho mejor. Y esto no te lo explican cuando tenés 15, 16, ¿no? ¿Eras muy cabrón antes, más de pibe? No, al contrario, era demasiado quedado, en el sentido de muy tímido. No, 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 ojalá hubiese sido más cabrón y me hubiese importado un poco todo, un poco más como si dices, chupar un huevo, ¿no? Este, no, 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 no. Ahora, bueno, uno aprende también con la edad, no a que te chupetó un huevo, pero sí a que cada vez más, te importe cada vez más lo que vos sos, ¿no? Y lo que vos querés y hacia dónde querés ir. Eso es muy personal. Tiene auriculares a mano después, en un ratito van a aparecer algunos sonidos, Esbaraglia. Estamos con Leonardo Esbaraglia, para el que está escuchando por la radio, en el regreso, con el matecito, el cafecito, pasaporto mientras sigan ahí a los cafés, por favor. Ah, el cafecito. También si querés sumar un cortado, café. Yo me tomo un café ahora y ves, ese es un problema, no me duermo hasta las 5 de la mañana. Con el mate vaya y pase porque está lavado, pero... Recién decías lo que uno desea, lo que uno imagina. Hace unos años decidiste apostar a tu trabajo en otro lugar, ¿no? Instalarte en España y quizás ahí, ¿reconocías desde el comienzo el deseo de trabajar con Pedro Almodóvar? ¿Cómo se dio? Sí, eso fue siempre una cosa muy clara. Quizás sería más como una necesidad, no solamente por un tipo que admirás mucho, porque yo siempre admiro mucho su cine, pero también porque, bueno, porque en ese momento sabía yo lo que significaba laburar con Almodóvar. Viste Almodóvar, haces una película con él y te lanza al mundo, en el sentido de que se ven 300 países. No sé, digo, una película de Almodóvar antes de filmarse ya está vendida. Claro. Entonces, obviamente un pibe de 28, 29, 30 años dijo, ¿qué quiere, laburar con Almodóvar? ¿Se quiere ir a vivir a España? Y ojalá que labure con Almodóvar, obvio. Ahora que te agarra, y volvemos a lo mismo, a los casi 50 pirulos, lo disfrutás ya desde el lugar de decir, ¿no? Sí, desde el otro lado. Claro. Decís gracias, vida. Se te vio muy feliz, muy sonriente, y hasta algunas fotografías hemos visto del Festival de Cannes, donde se estrenó, por supuesto, Dolor y Gloria. ¿Como extasiado de felicidad la imagen coincide con eso? No, sí, yo creo que lo que pasa es que es un festival muy importante. A mí en esa sección, que es la sección Clase A, Super A, Premium, Cannes, no sé cuánto, es la sección donde estaba Almodóvar, Tarantino, bueno, Ken Loach. Esa sección yo ya es la segunda vez que voy, porque Cannes, hay cinco Cannes, digo, está la sección esa, después está Acer Tarregar, claro, que es la segunda, después está La Quincena, La Semana de Realizadores. Yo había estado con, no sé si La Semana o La Quincena, con Intacto, que es una preciosa película española, que fue lo primero que hice en España, El Goya, ¿no? Con Intacto. Claro, después estuve con Salvador, otra película española, creo que fue a Acer Tarregar, después estuvimos con Relatos en la misma sección donde estuvimos con Almodóvar, que fue un aplauso también muy parecido, y de hecho estaba Cifrón el otro día, también en la sala, y después ahora, y además estuve en Cannes Series el año pasado con Félix, que es una serie para Movistar que también se va a estrenar, o se está estrenando ya a través de la plataforma esta nueva de Movistar Play, o no me acuerdo si se llama así. Y en el trabajo, en el día a día, ¿cómo fue Almodóvar? ¿Era la expectativa transformada en realidad después? No, yo creo que mejor, ¿no? Ah, sí. Claro, porque vos, de Almodóvar hay miles de anécdotas y cuestiones, y se sabe que es un director muy exigente, pasa que bueno, siempre las anécdotas es un teléfono descompuesto, porque tal dijo, que tal no se fue, y a tal le pasó, y a... Sí. A mí me tocó en esta experiencia en particular que Almodóvar estaba, yo creo que Almodóvar está como nunca, y de hecho un poco se ve en esta película, yo creo que todo el mundo está diciendo que, bueno, si no es una mejor película, le pegan el palo, obviamente comparar películas entre sí, decir cuál es mejor, cuál es peor, pero bueno, todo el mundo dice que es de las mejores, en el sentido de que a la gente le encanta la película, ¿y por qué? Porque le parece sobre todo una película muy honda, muy profunda y muy honesta, muy honesta, ¿no? Tiene mucha emoción, entonces él estaba así en el rodaje, él estaba así, él estaba conmovido, y hacía que... Y yo también estaba conmovido, porque me sentía que estaba laburando con Fellini, ¿viste? Porque además la historia también narra mucho de la vida de él, ¿no? El Salvador Mayor, el personaje que hace Antonio Banderas, es un director de cine, utiliza vestuario, que son los colores que uno reconoce que usa Pedro Almodóvar, la casa tiene los mismos colores de la casa original, está ubicada en la ficción en la misma calle, creo, al barrio. Sí, no, la casa en realidad es... La decoración... La casa es la de él. Es la de él, la verdadera. O sea, la casa del personaje es la casa de él, o sea, en el sentido de que está hecha en un estudio, pero está totalmente reproducida como su casa. Es exactamente... Vos entras al estudio y no podés reconocer si es su casa o no. Si es decorado o es jugado. Y él después llevó cuadros de él, llevó objetos de su casa. Entonces, claro, es una película muy personal. Si bien a él le interesa aclarar siempre que no es exactamente su vida, que él nunca hizo algunas cosas que sí se muestran en la película, que nunca le pasó tal cosa, que, digo, hay cosas que son muy diferentes, pero sí se siente que está hablando de él, que está hablando de cosas de él, ¿no? O sea, que disfrutaste todos los días del rodaje. Bueno, sí, yo creo que sí. Fueron dos semanas de rodaje, ¿no? Tampoco fue un rodaje tan largo. Es un personaje que tiene tres escenas muy, muy importantes. Y aparte es un personaje que aún teniendo esas tres escenas tiene mucha importancia dentro de la historia. Pero claro, me tocó rodar solamente dos semanas. O sea, que tampoco es que viví un rodaje entero con él. El personaje es un amor de Salvador Mayo que vuelve a Madrid después de algunos años. Y en esas tres escenas se ve mucha emoción. Hay mucho primer plano. Bueno, me gustaría saber cuánto de ensayo... Estas imágenes, disculpadme, que están pasando son una maravilla. ¿Esto dónde lo sacaron? Claro, la gente que nos ve en Telemás se está compartiendo cómo fue el aplauso el día de la proyección en Cannes. Esto después hay manera de tener... Sí, claro. Sí, cómo no. Antonio Banderas, se lo abrazó. No lo tengo. Claro, porque está Antonio Banderas. Y yo hice además también un video de ese momento. Yo también tengo bastante filmado con mi celular. Con tu propio celular. Sí, sí, de ese momento. Te vamos a pasar el video después. Precioso, sí. Hay uno de los videos que puse en Instagram. Ok, ok. Ahora vamos. Sí, sí, estás de acuerdo, por supuesto. Me mirás con una cara... No, gracias. Bueno. ¿Hay algunos sonidos? ¿Se puede poner el auricular? A ver, ahora sí. Por favor. Ahora sí. Porque ahí van a aparecer Analia Arriba. Va a presentar algunos de los sonidos que hemos preparado. En el matecito y cafecito del mate. Elijo yo por dónde comenzar. Por favor, por favor, que estamos a la siga. Bueno, esto es súper sorpresa para Leo Esbaraglia. Hemos preparado algunos referentes de tu vida. ¿Quién te enseñó la profesión? La primera maestra referida al arte. Y mi madre. Ah, sí? A ver, escuchemos. Hola, Leo. Adivina quién habla. Bueno, después lo decís. A través mío están llegando un montón, un montón de felicitaciones que vos no llegás a recibir porque no tienen la posibilidad de encontrarte. Tantas, 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 que no me alcanzaría este audio para pasártelas. Cuando te veo me es muy difícil decirte cuántos son, cuántos son los que te reconocen como uno de los mejores actores del mundo, no solamente yo, sino tanto tanta gente. Lo tenía que decir la madre, ¿no? Hermoso, genial, ser humano, coherente, inteligente, talentoso, humilde, bueno, todas esas cosas. Leo, felicitaciones y ahora que esta película de Almodóvar, que es bellísima, te siga llevando por los caminos que vos querés recorrer y que tan bien pudiste elegir. Un beso enorme. Bueno. Hay momentos en la carrera en la que la invitas, ¿no? Entrega de algún premio en algún festival, el estreno en Madrid, bueno, en España, no sé si fue específicamente en Madrid donde ella estuvo con vos de Dolor y Gloria. ¿Esas invitaciones vienen a raíz de qué? Bueno, en principio ella me dice quiero ir. Y después vos querés que ella esté. Obvio, a mí me parece divino que quiera venir, me parece hermoso, la verdad. Y bueno, y ha coincidido justamente, también pasó que cuando me dieron un premio muy hermoso y muy importante en Málaga, también ella estuvo en un homenaje, que además justo después en ese mismo homenaje, a los cuatro días me dieron en ese mismo homenaje mejor actor, entonces también ella se quedó, entonces también me lo pudo dar y así hay muchas cosas que hemos compartido y ahora también estuvo para el estreno, que vimos la película juntos y además es una película que también habla de la madre, habla de los vínculos de manera muy profunda y verla con mi vieja fue importante porque, bueno, qué sé yo, te voy a decir, no, se emociona, pero es que es así, es así, son cosas importantes y uno se olvida de las cosas más importantes de la vida y poder, y esta película habla de eso, es realmente, por eso creo que toda la gente que la ve se la lleva a casa durante varios días porque te remueve cosas muy personales, realmente. Roxana Randón tiene mucho que ver con la vocación inicial de Leo y también que el debut actoral haya sido casi finalizando el secundario, vos habías manifestado desde más pequeño que querías ser actor y había ahí, hubo un contexto de conducir esa vocación y marcar cuál era el momento, ¿eso fue así? Sí, en realidad, bueno, esta profesión es muy rara, es una profesión clara, es muy rara, digo, no es que se puede controlar o tener una estrategia tan grande porque, bueno, en principio uno lo que quiere es salir al ruedo sin saber bien para qué, pero hay como una necesidad de expresarse, de salir, ¿no? Yo creo que ese es un poco después, bueno, el tema es después al servicio de que uno lo va haciendo, o uno va calibrando a medida que vas creciendo, vas calibrando al servicio de qué querés estar, qué es lo que querés contar, con qué cosas querés colaborar. En el caso de mi vieja, bueno, yo tuve el ejemplo desde muy chico de lo difícil que es esta profesión porque ella, ahora, bueno, porque da clases y es una gran maestra hace muchísimos años y una gran actriz, digo, que también tuvo reconocimientos con este último espectáculo de Bastarda sin nombre, que lo dirige Javier Margulis, con el hijo también de Margulis, que está estupendo el espectáculo y ella ganó varios premios por eso, pero bueno, aún así no es una persona que tenga tanta popularidad y que tenga como una estabilidad laboral, siempre le ha ayudado y mucho, 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 mucho. Entonces, claro, cuando yo tenía 15, 16 años, decía, bueno, me quiero dedicar a esto. Pero bueno, yo creo que a los que nos gusta esta profesión no nos importa si te va a ir bien o si te va a ir mal o si vas a tener más plata o menos plata, sino que la querés hacer. Y lo que pones adelante siempre es eso. Entonces, vas para adelante y después, bueno, después te las arreglás y obviamente uno siempre quiere tener estabilidad y quiere que las cosas le vayan bien. Pero bueno, es una de las profesiones que te da más estrés en ese sentido. ¿Cómo estás viviendo Sueño Bendito en este papel de Guillermo Coppola? Mirá, todavía no arranqué. ¿Viajas a Nápoles? Sí, claro, viajo ahora, tengo que una sesión primero en Barcelona y después Nápoles como un mes, desde finales de julio hasta como agosto, casi septiembre. Todavía no empecé, me llama la atención la cantidad de líos que se arman, claro, por lo que significa Maradona. Pero yo le bajaría, yo siempre le bajo. A mí siempre me quieren hacer preguntas para, no, no digo que sea ahora, pero me ha pasado, no, no, pero me ha pasado que te quieren sacar tema, y después yo lo veo, digo cualquier respuesta y después a los dos días Leonardo Sbaraglia responde a las acusaciones de no sé qué y no sé cuánto, ¿entendés? Pero no, yo no dije nada, ¿entendés? Entonces Leonardo Sbaraglia no quiso hablar acerca. Hay que bajarle la cosa, yo creo que bueno, va a ser una gran serie seguro y va a representar para Argentina una cosa muy fuerte, porque se va a ver en 300 países. Entonces bajemos un poco las cositas acá en Argentina y apoyémosla en el sentido de que me parece que es una serie que va a dar laburo a muchísima gente en la Argentina, se van a hacer muchas temporadas, entonces bueno, nada, que de pronto algunas situaciones de gente que está involucrada en la historia ponga el palo en la rueda, lo entiendo y es una discusión que no me pertenece ni conozco, no tengo idea ni lo que opina tal o cual. Ya se las arreglarán, digo, claro, porque Amazon es una empresa muy importante y bueno, ya, que lo arreglen. ¿Y para encarnar a Guillote volverán tus rulos? Claro, por eso me estoy dejando el pelo largo, en principio también tengo una peluca preparada por si el pelo no me llega a crecer y para los diferentes momentos que tengo que hacer, tuve la suerte de conocer a Guillote, muy lindo, muy amable, muy hermoso y lo que decimos todos los actores que estamos participando en la serie, los tres Maradona, Claudio, no sé, Juli, Cardinali, todos queremos mucho a los personajes y los vamos a cuidar y los vamos a amar a los personajes, entonces bueno, y los vamos a hacer propios, entonces bueno, ojalá que sea un éxito como se lo merece. Te juntaste con Gille, con Coppola te juntaste un par de veces. Sí, 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 me junté cuatro o cinco veces y muy amable, me dijo, te ayudo con lo que quieras, leíto, te ayudo con lo que quieras, leíto, es un campeón, siempre con amigos, siempre con gente que lo quiere mucho, es un tipo muy querido y es un gran disfrutador, yo creo que el gran personaje, me parece que lo que yo entiendo de ese personaje, la manera en que lo voy a intentar hacer, es un tipo que disfruta la vida, me parece que es un gran hedonista y es un canto a eso, al disfrute el personaje. Guillermo Coppola, a ver, Guillermo Coppola. En el largo recorrido de mi vida, conocí grandes personajes de todas las disciplinas deportivas, en especial, pero también algunos actores de raza, y vos sos uno de ellos, Guillote, el mejor Guillote de todos los tiempos. Abrazo gigante. ¿Qué frase, el mejor Guillote de todos los tiempos? Si sos Guillote, ¿quién te habla? Te deseo lo mejor como siempre, y que seas muy, muy feliz, y que la vida te dé la cantidad de amigos que yo tengo. Abrazo inmenso. ¡Titán! Gracias, el mejor actor del mundo, el mejor Guillote. Por lo menos la garra se la voy a poner, la garra se la voy a poner. Gracias, Guille, un placer, y gracias por todo lo que me estás ayudando, de verdad. Seguimos tomando el matecito, ¿puedo probar su mate? Ahora quiere, se va a poner celoso si no. Después del cafecito, si estás escuchando en la radio, está Leonardo Esbaraglia, como siempre este atajo a tanta, pero tanta información. Sos de mirar mucho las noticias, seguir los noticieros. Sí, trato, trato, trato de estar informado, a veces con cierto, con cierto pavor, ¿no? De lo que uno se va encontrando. Pero sí, sí, trato de, en la medida de lo posible, de estar informado. ¿Últimas elecciones te tocaron viajando? ¿Votaste en el exterior o no? ¿O no votaste? Las últimas... Si vamos al 2015, por ejemplo, Macri presidente cuando fue electo. Sí, sí, claro que voté. ¿Estabas acá? Sí, 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 voté, voté, sí, sí. Voté las dos, la una y la otra, sí, las dos. ¿Y este año te va a encontrar aquí? Esperemos, esperemos. Yo creo que sí, yo creo que sí. A mí lo que más me importa, ¿no? También para esquivar los titulares... Espérate, yo soy un experto esquivador del titular. No, pero fijarnos un título, Esbaraglia. No, no, no. Te vamos a preguntar a quién vas a votar, Esbaraglia. No, no, a mí lo que más me importa, la verdad, es que Argentina salga adelante. Sí. Pero, ¿qué significa para mí que salga adelante? Nada, que la gente no pierda su laburo. Sí. Que la gente, que la educación no se merme como se está mermando, ¿no? Que la ciencia, ¿no? Que todos los presupuestos que se han recortado en los últimos años, ¿viste? Y eso implica gente, a muchas personas. Y eso te da tristeza, mucha tristeza. Entonces, bueno, esperemos que gobiernen en gobierne, tengamos un país que esté un poco mejor. Seguro. Y vos tenés una mirada que no pocos conocen al viajar tanto, a tener tanta presencia en el exterior. ¿Te ocupás a veces de lo que piensan de la Argentina? ¿Sentís eso? ¿Te lo trasladan? A mí, tratando de ser un poco más original, ¿no? Quiero decir, yo muchas veces pienso que estamos del tomate. Sí. No, de verdad. Claro, yo creo que estamos del tomate, ¿viste? ¿Por qué? Y porque no nos ponemos de acuerdo, porque no podemos salir adelante, porque es de locos que estemos volviendo a vivir una crisis como la que estamos viviendo otra vez. Pero no es por hacer política ni por echarle la culpa a nadie en particular. Me parece que hay un montón de cosas que tienen que ver con nosotros, con los argentinos, ¿no? Y que tenemos que tener de raíz, ¿entendés? Y no pelearnos por la manzana, ¿viste? Empezar a repartirla, ¿viste? Y a salir adelante, loco. Somos un país que estamos lejos. Estamos lejos de todas partes. No estamos en el centro de nada. Estamos muy lejos, estamos muy lejos de la economía, estamos muy atrás manos de la economía, del mercado. Digo, si no nos ponemos de acuerdo nosotros y empezamos a tirar todo para el mismo lado, ¿viste? Estamos mal. No puede ser, no puede ser que toda la torta y de todo lo que se produce en la Argentina vaya para afuera. Que todo sea, ¿viste? Como pasó en la época de Méndez, ¿viste? Que se vendió todo, que se privatizó todo. ¿Viste? Tengamos poquito, pero tengámoslo. ¿Viste? Tengámoslo. Es de locos que el argentino, que somos, ¿viste? Gente culta, gente inteligente. ¿Viste? Piola, laburante. Viste, que vamos para adelante, que vamos a cualquier lugar del mundo y nos hacemos un lugar y la pecheamos. Viste, hagámoslo en nuestro país. Viste, y no dejemos que nos sigan robando lo que tenemos y que se lo lleven para afuera. Viste, o sea, que no se nos sigan explotando, ¿viste? Porque nos están sacando la sangre. Entonces, bueno, no sé, qué sé yo, no sé si es muy original lo que digo, pero te lo digo desde el corazón, ¿viste? Este, y bueno, nada, viste, pongámoslo de acuerdo, empecemos a gobernar para la gente, ¿viste? Para la gente. Porque a mí me va bien, qué sé yo, ¿viste? Yo, hombre, yo, viste, laburo y tengo el privilegio de laburar afuera, ¿viste? Y es un enorme privilegio. Sí. Este, pero hay cantidad de millones de argentinos, ¿viste? Que no, que en este momento no tienen para comer. No la están pasando bien. ¿Viste? Sí. ¿Y por qué tenemos que llegar a eso? ¿Por qué? ¿Viste? ¿Por qué? Entonces, ahí hay una responsabilidad tremenda, ¿viste? Háganse cargo. Sí. Bueno, nada, no sé. Muy bien. Leo Esbaraglia, en el regreso, últimos minutos, porque ya vamos a ir finalizando, tiene que ir al teatro, además. Estoy al teatro, me voy corriendo, voy a echar un running. Pero hacemos los últimos repasos, primero te agradecemos. Primera vez que venías a sacar Radio Latina, ¿no? Sí, la primera vez. No va a ser la última. Ojalá que no. Cuando está en Buenos Aires, desde hace un tiempito, está presentando un espectáculo que mañana tiene una fecha, el miércoles que viene otra en Telonius, que lleva por nombre El Territorio del Poder y que visita o que encarna de una manera muy particular varios textos que tienen en común esto, ¿no? Por ahí la raíz de qué es el hombre, qué es lo que le pasa en relación al otro, qué es lo que pasa cuando hay alguien más poderoso que otro, qué es lo que está instalado y qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, uno desobedece, ¿no? Sí, porque yo creo que el espectáculo, en un momento, para mí de lo que habla, así como para ser un poco sintético, o sea, la forma del espectáculo es que somos solistas todos, ¿no? O sea, cada uno de los músicos con sus instrumentos son solistas y yo soy solista en la actuación y nos comunicamos a través de la música, de los ritmos y fundamentalmente siempre tirando para adelante los relatos que tienen que ver con esos relatos que son importantes y que dan cuenta de esto que estamos hablando, de lo que hace el ser humano con el propio ser humano y de cómo nos quieren poner el pie arriba todo el tiempo para que nos creamos estúpidos, o nos creamos inferiores, o nos creamos que no podemos, cuando en realidad podemos todo, ¿no? Como que nos hacen creer históricamente, desde hace siglos, que nos ponen la pata arriba justamente como una parte de dominación y no podemos ser dueños ni de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces un poco lo que propone el espectáculo es eso, simplemente un común, es duro, pero es una manera de decir, de tener esperanza, en sentido, loco, vamos a empezar a desobedecer y podemos registrar, nuestro cuerpo es mucho más sabio de lo que creemos, nuestro cuerpo sabe cuando algo nos incomoda, ¿no? El hecho, ves un tipo tirado en la calle que no puede, que no tiene donde dormir y eso produce una profunda tristeza y una profunda incomodidad, ¿y qué es lo que hacemos? Enseguida decimos, no, no, claro, porque el sistema, y te apagas la cara con la antiojera y vas para adelante, y me pasa a mí también, quiero decir, nos pasa todo el tiempo que estamos acostumbrados a ese territorio, ¿no? Esa especie de orden, que es un orden ni siquiera impuesto, por supuesto, por los hombres, ¿no? Digo, pero es un sistema que nos ha impuesto un orden, es un orden de terror, ¿no? Es un orden que nos aterroriza y nos mantiene, parece que si nos revelamos a ese orden nos va a faltar la comida, ¿no? Nos va a faltar lo básico, nos van a matar, ¿no? Entonces, bueno, de eso es un poquito de lo que habla el espectáculo. Vamos a estar mañana, mañana miércoles en Telonio, y el otro miércoles, y este sábado también en el Roma. Ahora, ese espectáculo es el texto que vos querés interpretar, ¿no? Quizás en el contexto de lo que hay. No sé si es exactamente lo que yo, quiero decir, fue lo que yo fui encontrando para poder primero seguir haciendo teatro, para poder subirme arriba a un escenario, que si no con tanto viaje es muy difícil, y seguir explorando cosas nuevas, ¿no? Que tiene que ver con la música, me tiro tres, cuatro temas que canto, entonces también es una manera de aprender. Es un actor que canta también. Es una manera de aprender, y bueno, tiene que ver con eso. Después, lo que yo quiero decir, por supuesto que está bastante expresado ahí, pero no es que es mi tema, me parece que son temas importantes para decir. Mi tema ya lo seguiré encontrando, vamos a ver cómo, en algún momento escribiré algo, digo, pero sí que ya es un espectáculo que se ha transformado en algo muy personal. Es distinto a aceptar o leer un guión y tener la conducción de un director guionista. Lo hago porque me gusta, quiero decir, no, 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 no es que, digo, caja chica, nos ganamos unos mangos todos, digo, pero no, 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 yo no vivo de eso, lo hacemos porque nos gusta hacerlo y porque nos gusta enfrentarnos con el público y poder hablar de lo que estamos hablando. De todo lo que haces, Esvaraya, ¿qué es lo que te hace más feliz? Del territorio es de lo que más siento en carne propia, digo, físicamente siento que es donde más estoy aprendiendo en el sentido de que lo hago mucho y lo hago mucho como una experimentación muy personal. Entonces me gusta mucho hacerlo. Pero bueno, no te voy a decir que no me gusta hacer cine, que no me gusta, pero el teatro es algo que te llena mucho y sobre todo cuando ves, ves esa dinámica con el público, la dinámica en el teatro y lo que ocurre con el público es muy impresionante. Bueno, y haces unos mates bárbaros, te digo que te vas a ver con mucho. Hay un audio más. Hay un audio más de cierre. Nos fuimos hasta España para buscar este audio. A ver, a ver, sorpresa. Bueno, querido Leo, acá, Eleonora, Wexiler. Ay, qué linda. Me dijiste España, ¿no? Sí. Que están chiquitos. Claro, es que está ya trabajando ella. Que están jóvenes, que éramos. El garante. El garante también, claro. Nuestro primer trabajo juntos, que nos encontrábamos, te acordás, y que analizábamos los personajes. Y todo era como más, un poco más intenso. Y después nos encontramos más adelante haciendo teatro, que para mí fue una experiencia alucinante con Dieguito Velázquez, dirigidos por Veronese y Jorge de Lía en la plaza. La pasamos genial. Desde los ensayos hasta las funciones. Había como una sensación de hermandad absoluta. Compañero solidario, generoso. Nos divertíamos. Tus clases de Belcanto antes de empezar. Lo sigo haciendo. Que lo escuchábamos siempre. Y que era como un sello, que si no lo escuchábamos ya había algo que estaba mal. Siempre llegando al teatro antes. Responsable. Profesional. Lindo para mirar y conectarse. Sos lindo compañero, Leo. Lindo. Así que nos debemos una próxima. Quizá no sea teatro, quizá no sea tele, quizá sea cine. Ahí va. Bueno, estoy feliz por vos. Y disfruto mucho de los trabajos que haces. Me encantan. Sos muy versátil en todo lo que podés mostrar. Así que bueno, te admiro, te quiero. Te mando un abrazo enorme. Ay, bueno, Eleonora, gracias mi amorcito. Preciosa. Una hermosa actriz y hermosa persona. Gracias. Tuvimos una muy linda, muy linda experiencia. Yo tuve que dejar un poco trunca. Bueno, siempre la idea era hacer tres o seis meses. En un momento fueron solo finalmente tres. Porque justamente el cine me llamaba. Y era un poco el plan desde siempre. Lo hicimos un poquito más. No me acuerdo exactamente. Pero bueno, era un muy lindo trabajo. Muy lindo trabajo de todos. Sí, precioso. Coq, ¿no? En el Paseo de la Plaza. Bueno, hay muchos mensajes. Te lo vamos a pasar después. Pero un montón de los oyentes, de los televidentes. Sevaraglia, muchas gracias por hacer ese tiempo. Por estar presente acá. Un placer. Gracias a ustedes por escucharme. Y bueno, me voy para el teatro. ¿Se va corriendo ahora el teatro? Me voy corriendo, voy a dejar el auto donde está. Porque si lo saco y después lo vengo a buscar. ¿Ustedes hasta qué hora están acá? Hasta las ocho de la noche. Bueno, entonces nos despedimos. No, nada. Yo lo pago, no se preocupen. No, por favor. Yo lo pago. Tampoco me llamo 150 pesos. Muchas gracias. Y disfrute de Nápoles. Qué lindo viaje ese. Maradona full. Qué lindo viaje. Va a estar muy lindo. A ver si los podemos traer a Guillote. Sí. A Guillote de verdad que venga y nos muestre un poco las cosas que él hacía allá. Perfecto. Gracias. Es Baraglia en el Regreso a Casa. Los títulos. Perdón por la hora, pero valía la pena. Con Leo es Baraglia en el Regreso a Casa.